Oye, es que están pasando muchas cosas, muchas, muchas. Mira, la Kimberly Flores sacó una nueva canción. Vamos a hablar un ratito de eso, a ver, porque ya tenemos las fotos de Colache ahí. Cuéntame esa bomba. La verdad que si Chiquis canta, pues todos pueden cantar, ¿no? A ver, fotos de Colache, señor director. Pues mira, pues resulta y resalta que acaba de sacar su, ¿cómo se dice? Sencillo, ¿no? En esta canción que se llama, se llama Triple Ja Ja Ja. ¿No se llama Kimbellica o algo así? ¿La canción? Ajá. No. Ah, ok. No, no, sí, creo que se llama así, Triple Ja Ja Ja. Así se llama. Y déjame decirte, mi querido Ángel, que cuando la sacan en las plataformas, o sea, está súper viral. Hasta suerte tienen a Kimberly Flores, ¿eh? Súper viral. Con esto vino a matar de forma inmediata y tajantemente y a sacar de las redes el corral de piedra de la Natalie, mi querido Ángel. Todo el mundo está haciendo TikTok de la canción de Kimberly Flores. Está súper trend, como no tienes una idea. Y yo te voy a decir algo, mira, a lo mejor no canta la Kim Flores, pero lo que tengo que reconocer, como dices tú, es que la verdad la canción sí está pegajosa, tiene su chiste, tiene su ritmo. A mí sí me gustó la canción. No sé si tú ya la pudiste escuchar, que a ti te gustó, o qué. Ayer me la mataste, pero canto horroroso, maucha. Pero, como tú dices, tiene Ángel a ti, la verdad. Y ahorita, yo digo que deberíamos hacer una canción tú y yo. ¿Yo pienso lo mismo? Deberíamos hacer una canción de él, así como la de, estoy en el tap tap, la que puede, puede. Y si bla, 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 bla. Y soporta. Que le duele. Una canción que se llame Y la queso. ¿Qué te parece si la escribo y la grabamos y todo? Escríbela y añádele palabras como típicas que decimos mucho, tú y yo, como, ay, la guanga esa, ¿quién es? Sí, hay que cantar. Y la rotoplaces, nos valen queso, o no sé, algo así. Hay que hacer una canción, vamos a hacer una canción tú y yo, productores de música, por favor, si están interesados en producirnos el tema de Yolanda con Manuelito, inscríbanos, por favor, porque también nosotros vamos a cantar, ya basta. Estamos en el negocio equivocado, yo creo que nos podemos hacer viral y nos puede ir muy bien. Si la Kim Flores canta, la Natalie canta, la Chiquis canta, ¿por qué nosotros no vamos a cantar? Así de sencillo. Pues claro, hasta la Chusca Torres también canta, pues ¿por qué nosotros no? Claro. Así que ya saben, si quieren producirnos nuestra canción, llámenos.